Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ambris y Santos buscan killer estelar para sustituir a Harold Preciado. Son seis opciones. Los de la comarca se encuentran en la búsqueda del reemplazo de Harold Preciado, quien no ha logrado resolver su situación con respecto a una indisciplina por dopaje. Ante ello, el técnico Nacho Ambris ha presentado una lista de seis opciones a la directiva de Santos Laguna. Esta se enfoca en reforzar el frente de ataque con jugadores que cumplan con los requisitos establecidos por el estratega. El panorama para el delantero colombiano Harold Preciado con el Santos Laguna parece haber llegado a su fin. Luego de verse envuelto en un caso de dopaje que lo ha imposibilitado para jugar en la Liga MX, el jugador se encuentra en busca de nuevos horizontes. Con su contrato vigente hasta diciembre de 2024, la directiva albiverde descarta la posibilidad de contar con él en el equipo. El entrenador Ignacio Ambris, consciente de la necesidad de reforzar la posición de delantero en su equipo, ha presentado una lista de candidatos a la directiva de Santos Laguna. Número 1. Luis Amarilla. El delantero de Mazatlán es uno de los nombres que figura en la lista de Ambris. Con una destacada actuación durante el clausura 2024 con siete anotaciones, representa una inversión interesante de 2 millones de dólares. 2. Diver Cambindo. Actualmente en préstamo con el Necaxa, Cambindo pertenece al Cruz Azul. A sus 28 años, el colombiano se convirtió en uno de los cuatro campeones de goleo de la temporada con ocho tantos. Su carta está valuada en 3.5 millones de dólares. Número 3. José Juan Macías. El artillero de Chivas es otro de los nombres que suenan en las oficinas de Santos Laguna. Con tan solo 24 años y un precio de 2 millones de dólares, Macías posee un gran potencial que no ha logrado explotar con el rebaño. Por lo que reencontrarse con Nacho Ambris lo podría impulsar a recuperar su mejor versión. Número 4. Leo Bonatini. Cuenta experiencia en el fútbol europeo y está actualmente en las filas del San Luis con cinco dianas en este torneo. A sus 30 años, el brasileño podría aportar calidad y gol al frente de ataque de los guerreros. Y su precio es de 3.5 millones de dólares. Número 5. Brian Rubio. El jugador de Mazatlán también se encuentra en el registro de posibles refuerzos para Santos Laguna, con un costo de 800.000 euros. Con 27 años, Rubio tiene el perfil deseado por Ambris y su llegada podría fortalecer la competencia. Número 6. Jordi Caicedo. El delantero ecuatoriano completa la lista de opciones para reemplazar a Harold Preciado en el Santos Laguna. Con 26 años, el sudamericano de 3.5 millones de dólares ofrece juventud y potencia física, cualidades que podrían ser de gran valor para el equipo. Y es así como ante la inminente salida de Harold Preciado, el club lagunero se encuentra en busca de un delantero que pueda ocupar su lugar. Con la lista de opciones presentada por Ignacio Ambris, Santos mantiene el deseo de tener a un artillero de calidad que los lleva a alcanzar sus objetivos en la próxima temporada de la Liga MX. Por último, regresa al Club Santos, Alfredo Tena enciende a la afición tras su regreso a Torreón. El director técnico, Alfredo Tena, ex del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX, sorprendió a sus aficionados con su visita al territorio modelo, causando los rumores de su posible regreso, para trabajar en las fuerzas básicas tras el torneo clausura 2024. Fue a través de las redes sociales del conjunto de los laguneros comandados por su director deportivo Dante Elizalde, donde se presumió una fotografía del Capitán Furia en su visita a las instalaciones del club, y dándole la bienvenida a su regreso a Torreón. Muchísima calidad e historia en esta foto. Bienvenido a tu casa, profesor Alfredo Tena. Capitán Furia, señaló la directiva en sus redes sociales. Alfredo Tena tuvo un importante paso por el equipo del Santos Laguna desde 1995 a 1998, dándole el primer título de la Liga MX en aquella recordada final frente a los rayos en Necaxa con el gol de Jared Borghetti, por lo que causa mucha ilusión un posible regreso a la afición. Actualmente, Alfredo Tena se encuentra trabajando como visor de la selección mexicana en sus categorías inferiores, por lo que la visita se dio en busca de nuevos talentos en la compa Santos Peñoles, pero en un futuro podría ser una opción para llegar a las fuerzas básicas de los laguneros. Gracias por ver el video.